En los últimos 12 meses, desde enero de 2010 hasta enero de 2011, el recibo de la luz ha subido más de un 19% y lo ha hecho un 9,4% durante 2010 y un 9,8% en la llegada del nuevo año. Estos incrementos suponen una subida en los últimos tres años del 40% y eso se nota en los bolsillos de los ciudadanos. Por eso los vecinos de Albacete han salido a las calles a protestar por las actuales tarifas eléctricas y para solicitar una mejora en las lecturas de los contadores. Somos los últimos paganos, que no tenemos nada social los vecinos ni los ciudadanos, que solo se pueden acoger a esas desgrabaciones las grandes empresas cuando estaba hecho para el ciudadano. Todo eso es lo que estamos reclamando y que en tiempos de no bonanza como estamos ahora mismo, pues que no nos suban los impuestos de esta manera. Abusivas en lo referente a que no se leen los contadores en tiempo y forma. Hay facturas este mes de 600 euros, de 500 euros. En la cuesta de enero es imposible que no te lean desde el mes de abrir el contador y que en el mes de enero te claven todo lo que te has consumido anteriormente, con la penosidad encima de que nos están subiendo el impuesto que nos tiene que subir en enero. Con lo cual no sé yo si eso dentro de la ley de consumidores y usuarios es muy legal. Y es que algunas de las facturas que reciben los ciudadanos reflejan subidas excesivas. Señora, ¿qué factura le ha llegado a usted de la luz? 443 euros de dos meses me ha venido. ¿Y habitualmente cuánto le suele venir? Pues habitualmente sin calificación, 120, 150, sin calificación. Pero con la calificación me ha subido una barbaridad y la tengo muy floja, flojita del todo, apenas. ¿Qué es lo que denuncia usted? Pues que denuncio que es una barbaridad lo que han subido de la luz, que la bajen a su precio normal. Yo la puse como rotunda y ahora la han puesto normal y yo no puedo pagarla así. Desde la FAB y con el apoyo de los tres grupos políticos, a través de una moción en el Pleno que el Ayuntamiento ha celebrado hoy, solicitan al Gobierno y a la Secretaría de Estado de Energía un modelo eléctrico que facilite el control de los objetivos medioambientales de ahorro energético y estimulación de las energías alternativas, además de un consumo responsable, un equilibrio en las tarifas y un control en las tarifas, además de que establezcan un consenso con las asociaciones de vecinos para dialogar sobre la situación actual de la luz.